Vamos a trasladarles un poco el orden del día del Pleno, que comenzará con el control al Gobierno, con el presidente del Gobierno, a preguntas del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco. A continuación, se incorporarán dos preguntas que venían del Pleno anterior, que quedaron aplazadas, y las preguntas habituales, interpelaciones, mociones consecuencia de interpelación, tres mociones, y, por último, una comisión que pidió el Grupo Socialista en relación con la creación de una comisión mixta para el control en relación con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Con eso, como digo, acabará el Pleno de esta semana. Todavía no hemos fijado dónde terminaremos el primer día, pero, vamos, lo decidiremos la semana que viene. Además de eso, decirles que el Senado se personará ante el recurso planteado por el Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 155 y los acuerdos tomados por el Senado, muy en la línea de lo que planteó el Grupo Podemos. Prácticamente va en los mismos términos y, por tanto, es la personación y el encargo a los servicios jurídicos de la Cámara a los efectos de hacer las alegaciones correspondientes al Senado. Decirles también que hemos recibido un escrito de la Fiscalía General del Estado en el que traslada al fiscal de Salamanca en relación al escrito que enviamos con relación al exalcalde, creo, ya del municipio de Pajares de la Laguna. Y, por último, trasladarles un tema que yo creo que es sensible y que, lógicamente, no es habitual y que ha generado también una situación de debate, de análisis de lo que supuso en el Pleno anterior la visión por parte de algunos y de muchos al final de la votación por parte de un asistente de la senadora Felipe en una votación a la cual la senadora no asistió. Y a mí me gustaría todo esto verlo con mucha normalidad y con mucha naturalidad en el sentido de que no podemos analizar el caso como si fuese una senadora discapacitada sin más sino por el hecho de que el Senado a petición incluso también de la propia senadora pero con la voluntad del presidente y de la mesa de adoptar todas las medidas para intentar que la senadora Felipe pudiese tener igualdad de condiciones que el resto de senadores pues se tomaron toda una serie de medidas que les vamos a dar a ustedes para eliminar los obstáculos que permitiesen a la senadora convertirse en una senadora normalizada que es lo que buscamos y lo que también la Constitución dice que el Estado tiene que poner los medios necesarios para que una persona con discapacidad tenga igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos y en este caso que el resto de senadores para que se haga una idea la senadora lleva ya dos años en esta Cámara se adaptaron todos el procedimiento de botonería para que pueda ella personalmente votar con normalidad se adoptó también toda una serie de medidas en relación a la adaptación de la propia tribuna de oradores se adoptó también y se puso una plataforma de acceso en el propio hemiciclo se llevó a cabo toda una serie de medidas de adaptación de dos baños en la planta tercera y cuarta se llevó a cabo todo un proceso de adaptación del mobiliario de su propio despacho se adaptó también toda la plataforma de acceso a la tribuna en el hemiciclo antiguo se llevó a cabo y se le ha reservado un aparcamiento personal en el propio aparcamiento del Senado exclusivo para la propia senadora alguna cosa más también me dejo de distintas actuaciones que se han hecho el ascensor que también se llevó a cabo y se arregló y se adaptó lógicamente a lo que era la silla de la propia senadora es decir que se han invertido más de 113.000 euros en toda una serie de infraestructuras para normalizar y hacer que esta senadora tenga la igualdad de oportunidades de cualquier senador y además de eso tiene dos o tres asistentes con un importe de 79.000 euros al año para ayudar a la senadora a realizar todas las funciones es decir que me gustaría que el análisis que se hace de toda esta cuestión no se haga pensando en una senadora discapacitada que no sería lo correcto sino hacerlo el caso de una senadora normalizada la propia senadora envía un escrito el CERMI también envía otro y yo creo que si no lo hacemos así estaríamos haciendo un flaco favor al mundo del discapacitado y se lo dice quien en su profesión ha estado trabajando con los discapacitados mucho tiempo en esta materia y creo que no sería justo que volviésemos al siglo XX o el XIX donde al discapacitado se le veía como la persona que daba lástima con pasión etcétera yo creo que estamos hablando de dignidad y de derechos a cualquier senador en la condición que sea cuando a uno se le han puesto todos los medios y se le han eliminado todos los obstáculos para que pueda hacer con normalidad llevar a cabo su tarea y lleva dos años votando y no ha habido en el momento ningún obstáculo y hay senadores también que muchas veces no llegan a votar es un problema de cada uno de la planificación de hasta dónde se va uno para saber qué tiempo le cuesta volver al pleno o qué tiempo no le cuesta eso es la administración que tiene cada uno uno tiene asistentes para venir y otro no tiene a nadie y esas son las circunstancias por tanto con todos esos elementos que yo les he dicho viendo las cosas con mucha normalidad y con mucha naturalidad teniendo muy claro que la propia constitución dice que el voto de un senador es personal e indelegable entendemos que se ha producido un hecho no habitual y de alguna manera grave grave y entendiendo también y llegando a la conclusión que la senadora de alguna forma fue la que pidió a la asistente que fuese y que votase porque si eso no fuese así estaríamos en otro hecho diferente que hay un elemento extraño que entra y vota entraríamos en otro tema entendiendo todo eso así la mesa por unanimidad ha adoptado el siguiente acuerdo en primer lugar anular el voto de la senadora que está reflejado en la pantalla con toda claridad y en segundo lugar amonestar seriamente a la senadora advirtiéndole que una circunstancia que pueda producirse a futuro las consecuencias tendrían una sanción mucho más grave que la que en estos momentos hemos adoptado vuelvo a repetir que nadie plantee que estamos tomando esa decisión a una senadora discapacitada estamos hablando de una senadora normalizada con las medidas que el senado ha puesto para que su tarea pueda realizarse con toda normalidad ¿alguna cuestión? Yo quería saber si no han reflexionado también sobre la posibilidad de retrasar las votaciones o ampliar más el tiempo si un senador como puede ser el caso de Virginia Felipe necesita más tiempo para llegar al pleno si hubo algún tipo de aviso a la presidencia en ese momento de que la senadora no llegaba y si la mesa conoció después de esa votación que se había producido ese voto extraño si a través de la letrada o el letrado que estaba o de los senadores o del grupo si alguien les comunicó lo que acababa de pasar en aquel momento ustedes no lo supieron hasta el día siguiente horas después si no se pudo hacer nada en aquel momento quiero decir vamos a ver en el tema del plazo para votar lo sabe todo el mundo es decir si fuésemos al caso podríamos decir que la obligación de un senador es estar en el pleno si fuésemos al extremo la obligación es estar presente en el pleno uno puede ausentarse y puede verlo desde un despacho pero cada uno administra si se va y sale fuera del recinto se queda en el recinto sube y sabe qué tiempo tiene es decir es que no se ha producido nunca una situación de estas todo el mundo sabe que toca en el timbre y sabe el tiempo que tiene para ir a votar y ha pasado durante dos años la senadora ha estado aquí ha ido conviviendo con los tiempos que se han producido ha habido gente perdón ha habido personas que en un momento determinado no han llegado al pleno y no han votado y no ha pasado absolutamente nada pero si hay que verlo con la normalidad el hecho de que usted me dice es público y notorio que en el escaño sentado no estaba la senadora había un asistente y votó eso lo vio todo el mundo ella misma también lo reconoce luego por tanto no hay discusión al tema la mesa a nadie se nos dijo esperen ustedes que vienen no sé quién y además siempre se está a lo que los sugeridos van diciendo ella está todo el mundo se cierra el que entra entra el que no no entra un miembro de la mesa ha comentado que el otro día llegó estaba la puerta cerrada porque hay que cerrar las puertas reglamentariamente y no entró y no pudo votar no pasó nada el hecho ya más grave es que haya una persona que no es senador que llegue que vaya al escaño y que vote esa es la cuestión si la senadora no hubiera ido y no hubiera votado no hubiera pasado nada el hecho es que se ha producido una votación por alguien que no es senador entonces al parecer es la senadora la que manda al asistente al tema si no estaríamos en otras circunstancias diferentes no es un delito lo que se ha cometido pero si es un hecho que no podemos pasar por alto no, no, no lo conocimos después quería saber en qué va a consistir esta amonestación que yo recuerde recientemente no hace mucho tiempo el presidente amonestó al senador Mulet el presidente le llamó a su despacho para explicarle recriminarle su actitud en ciertas circunstancias quiere saber si va a ser la misma fórmula o cuál se va a seguir para esta sanción y en segundo término también la senadora argumenta que ella solamente dispone de un baño situado en una adaptado situado en una cuarta planta de otro edificio quería saber si esto es así exactamente a tenor del plan de obras que nos están comentando dos cuestiones una decirles a ustedes que no hay un reglamento sancionador ni tipificado de qué faltas y qué consecuencias tiene la comisión de una falta también es cierto que la mesa tiene capacidad en un momento determinado para adoptar en un momento determinado la medida que crea más justa o más razonable y en este caso lo que va a haber es una resolución por escrito firmada que se le enviará a la propia senadora y lógicamente tendrá conocimiento y eso quedará a constancia y cualquier elemento que pueda producir después pues vendrá el problema si ocurriese que espero que no y en segundo lugar usted dice se han adaptado dos baños en la planta tercera y en la cuarta eso es lo que hay algo más que se han adaptado y en la planta tercera